Fue habilitado el servicio de urgencias de la empresa social del estado Bello Salud, sede hospital Rosalpi, con la acreditación de la seccional de salud de Antioquia. El servicio había sido suspendido hace varios meses. Este jueves, a través de un acto protocolario encabezado por el alcalde de Yanita y el gerente de la S. Bello Salud, se hizo oficial apertura para continuar con la atención prioritaria para la población de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Se abre después de cerca de un año y medio por estar deshabilitadas. Aquí se ha tenido una inversión de 1.130 millones de pesos. La gobernación de Antioquia aportó 230 millones de pesos. La S. Bello Salud invirtió 500 millones de pesos y la alcaldía de Bello, por su parte, destinó 400 millones de pesos. La apertura de estas urgencias enlaza de nuevo nuestra red primaria en salud y genera un mejor servicio del cual estaba con ansias esperando nuestra ciudadanía, lo cerca de 700 mil vellanitas. El servicio de urgencias del hospital Rosalpi había sido cerrado desde el mes de septiembre del 2019 por la seccional de salud de Antioquia. El servicio de urgencias del hospital Rosalpi de Antioquia. El servicio de urgencias del hospital Rosalpi